¡Suscríbete! 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 es que rock está. Te miento si vuelvo a tocar todas las voces del barrio. Dijamos todo como estoy. Y siempre acabo colgado en el techo. Sé que soy mejor que el sol. Y siempre dovinar primera fila del concierto. La mortal que casi he vuelto fue la última enterrar y ya seis meses que he sido abierto. Lo dejo, empiezo a fumar. Ya nos hundimos en ácido. Franmas TV Franmas.com Alcorcón. Madrid. Nosotros ya nos trajo y el pecado de la media. Alcorcón.